La Virgen se está peinando La Virgen se está peinando Y tendiendo en el romero Los pajarillos cantando Y el romero floreciendo Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen va caminando Va caminando solita Y no lleva más compañía Que el niño de la pan y vividita Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer 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 En el portal de Belén Hacen fuego los pastores para calentar al niño Que ha nacido entre las flores Ande, ande, ande En el portal de Belén La Virgen va caminando solita Y no lleva más compañía